He ido a la comisaría pero no había nadie Sigue por la zona, lo sabe Se ha ido con un grupo De unas Cuatro o cinco personas a cazar Lo comenté si era él Porque claro, no estaba muy seguro Pero Prima que no hizo nada Si anda ocupada, eso significa que no la podía hacer daño A la señorita vía No, en absoluto Disculpen, disculpen ustedes Pero que rápido Espero que cuando grite auxilio muy fuerte Lleguen así la próxima vez Nah, si es usted, mejor tardamos Adam, tenga Tenga mucho cuidado con el señor Por lo que me dijo Hay un señor Puta chivata No se lo digas Vamos al ver Tengo un niño ¿Se ha ido toda la gente de Blackwater o es cosa mía? Sí, se ha ido toda la gente de Blackwater. Bueno, señores, señoritas, vamos a... Los he visto salir en una caravana hacia Valentine. Me han dicho que iban a conocer al nuevo armero o algo así. Che de culpa. Vale, vale. Vamos a darle una última vuelta. A ver si les vemos. ¡Qué divertida de casa! Y Henry, cuéntame, ¿consiguieron la vía o no? No, pero sí que me he enterado que el señor Ted, el que vimos antes, le estuvo diciendo improperios muy fuertes. Ok, pero a ver, eso... No, no, ya lo sé. Ella estaba desde antes con Finn, ¿no? No lo sé. Yo he visto a Finn solo. Antes de ver al viejo este ajeroso, ¿no? Claro, antes de ver al viejo, Finn estaba en la taberna, luego se fue porque la gente estaba gritando que alguien lo estaba buscando. Estaba usted presente, de hecho. ¿A dónde dijo que se dirigía la última vez? Lo vi. El... ¿Qué? El señor Ted. Ah, no, no, pero ahora es a Finn, Finn. Es un chico... ¿Ah, es otro? Sí, es un señor... ¿A dónde dijo que se dirigía la última vez? A las afueras... A las afueras... A las afueras de la... De la... De la... Joder. Iglesia. Fue lo que dijo y... Bueno, por ahí no están. Con lo cual... No hay nadie, de hecho. Bueno, pues... Hagan sus rondas. Voy a dar una vuelta por la zona de... No sé, será de... Manzanita, puede ser, por ahí. Voy a dar una vuelta por ahí. Sí, yo pensé también en dar una vuelta por el oeste, a ver si diese la casualidad. Pues puede ser. Entonces no es el mismo hombre, ¿no? No, no, no. Vale, de acuerdo. Es que el... Bueno, cualquier cosa, pues... Nos vemos aquí. Sí. Vale, vale. En la calle principal. Voy a ayudarlos a ver si consigo a... A vía, la verdad me... Me encuentro muy preocupado ahora mismo. Claro, yo... Yo... Normalmente... Sí? A Valentine, si... Por el camino la encuentro... Vale. Se lo diré. Vale, vale, vale. Por favor, señorita... Viena. Viena, sí. No se preocupe. Lo que puedo ayudarle. Vale, por nosotros... Y recuerde ver las nubes, señorita Viena. A veces llega mucha sabiduría. Muchísima. Sí, muchas gracias. Claro. Y... Miraré al cielo... Claro, usted mire... Sí, creo que le dolió un poco la cabeza. Superman, ayúdanos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué coño es ese? ¿Un superhombre? ¿Qué... qué... ¿Dios? Bueno, superhombre. Dios... Bueno, Dios... Ah, Dios. ¿Usted le llama así a Dios? Ah, bueno. Bueno, es como un superhombre. Sí, tenés. Más allá de los hombres, claro. Tienes razón, tienes razón. Bueno, señorita, que le vaya muy bien. Cualquier cosa nos avisa. Sí, muchísimas gracias. Nada, a usted. Muy bien, cuídese. Buenas. Vamos a esperar a... Ah, sí. Me puedo unir a su... Bueno, voy por mi parte. ¿Qué os recomiendo? Yo... A ver, yo voy al oeste. A ver, si yo con mi pony al lado de ustedes, la verdad que me siento un poco afligido ahora mismo, la verdad. Yo ya le digo, yo voy al oeste porque sé dos o tres zonas que le gusta mucho. Hemos estado en la nieve. Hemos estado, al menos yo, en Valentine y cercanías. Y por ahora es lo que llevamos. Teníamos pensado hacer una ruta a Strawberry y otra al oeste. Claro, si hay un sitio que le gusta, que va apartado, donde va sola o algo, pues sí, empieza por ahí. Claro, es lo primero que hice. Porque cuando no quiere estar muy acompañada, lo que hace es irse a Valentine. Que hay veces que hay mucha gente y hay veces que no. ¿Sabes? Pero otra posibilidad es el oeste, que ahí sí que nos movemos ella, yo y nosotros cuando hacemos una partida. De doma o de caza. Claro, yo estuve en Valentine hace poco, estuve, bueno, un cliente, bueno, una persona que haría un caballo. Y la verdad es que yo poco, la verdad, poco me gusta trabajar ya, que estoy ya, ya trabajé mucho en mi vida, Henry. Pero nada, me veo obligado porque no había más nadie. Entonces tuve que ir a Valentine, pero no la vi ahí, no la vi, ni a ella ni a nadie, la verdad. Bueno, vi un señor ahí, no sé cómo se llamaba, estaba casando, vendiendo algo que había casado. Ah, entiendo. Pero hoy ya no la vi. No, el caso es que ni usted, ni nadie. Nadie la ha visto desde anoche. Ese es el problema y es lo que me preocupa porque ya me me loco, pero vía sí que es fácil de reconocerla y sobre todo de verla. Es cierto. Hombre, él me ha preocupado. Yo por eso, en cuanto le di margen, como ustedes me dijeron, media hora más o menos, y cuando vi que en media hora no había vuelto nadie, pues dije, no. Yo no me voy a quedar esperando. Claro, por supuesto. Pues vamos, los acompaño, me uno con ustedes, pero qué más. Porque así, así, así me dé pena con mi caballo de lo pequeño que es, voy a unirme. Vale, pues vienos, vienos usted, señor Henry, voy con usted en el caballo para que no, para no llevar tanto o tan poco animal encima. Sí, no sé por qué es considerado usted, Marcel, pensé que lo decía porque yo era el más pequeño, ¿sabes? Ah, no. Vale, pues primero, primero al oeste o primero strawberry. Como usted quiera. Primero al oeste, que es donde más le suele gustar. Vale, vale. Vamos, pues. Voy contigo, Thomas, por un momento nada más. Vale. Porque no se han encontrado a ningún doctor ni les han dicho nada, ¿no? No, no, nada de nada, por eso no... O sea, yo había visto a Madison, pero tampoco sabía ella nada, con lo cual. No sé. Toma, si estoy solamente hago Lope porque si no, no me alcanza. O sea, si no, no me alcanza. Si, si, sí. Creo que me agaste incontable. Gracias por ver el video. 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 Para que se haga la idea, mi yegua puede dar una vuelta completa desde el centro de Blackwater, llegar a Manzanita Post y llegar casi a Blackwater. Lo sé, lo sé. De hecho, tenemos la misma yegua. Yo creo que son hermanas o algo. Puede ser. Porque tienen el mismo guante. El diablo. Vale, nada por aquí. Oh, mira, un musta. Mal momento. Eso sí. Vale, pues tenemos la alternativa. ¿Ir al lago, que también le gusta un montón, o ir a Strawberry? ¿Al lago? ¿Al lago? ¿Al lago? Venga, vamos al lago. Que cada dos por tres va al lago siempre, porque están ahí los pintos. Que no sé, a lo mejor querrían votos. ¿Qué sigo pensando? No, no se pueden haber metido, pero... Bueno, claro, el asunto está si están realmente juntos o no. Porque quizá van por libre. Y simplemente Finn tiene una de las escapadas que suele hacer muchas veces. Mmm, también. Podemos atajar por aquí. Creo recordar. ¿Me lo puede mirar? ¿Qué no sé dónde están, entonces? Bueno, tú, mientras tengas cuidado con los cactus. Nah, se los tiro todos a Adam. El lago Don Julio es un poco por aquí, un poco... Sí, sí, sí. ¿En serio me he encontrado ahora un locota? ¿En serio? Sí. ¡Adam! ¡Hostia! ¡El locota es el hombre! ¡Ay! Primero la nieve, ahora esto... ¿Qué? ¿Qué es que me encontró un locota? Antes lo he dicho, ya antes te vas. Que no, que hacía una piedra, querido. Hace una piedra al lado de... ¡Mire, me ha tenido! ¡Hombre, que los árboles son muy altos aquí, no se ven las piedras! ¡Me ha tintado el pelo, si os dais cuenta! ¡Fija polvo, mitad! ¡Mitad negro, mitad marrón! ¡Cáceres, me hace un favor! ¡Dégame! Aunque sea para darle una alegría a Vía cuando lo encuentre. Apúnteme esta zona, como no copa. ¡Vale, creo recordar que era ahora por aquí a la izquierda! ¿Puede ser? Es que el desierto es todo igual. Tira aquí todo igual y quiebra a la izquierda. ¡Sí! ¡Como, como! ¡Ah, aquí ya está! ¡Vale! ¡No hay nadie! ¡Ni un alma! ¿Y esa cabaña que se ve ahí a la derecha? A la derecha... ¿Esa de allí? Vamos a mirar, a ver si... Sí, a ver... No sé si se puede bajar. Desde el otro lado creo que hay una bajada, en plan... Bueno, no me refería a estas, pero vale. ¿Están locos, de geles? Oh, pues esta era menos. Sí, la verdad. Aquí te ha bajado más fácil atrás. Sí, que... La verdad... Vale. A ver. Vamos atrás. ¿Algo? Nada. Aquí? No, está cerrado ahí, no... Claro, y más allá de aquí no va a estar. Bueno, a ver, puede estar en Tumbleweed si los del Barón Rojo han roto... Han roto su código de honor. No vamos a entrar en tu loco de mierda. Catherine, de todo lo que puedas decir, eso es lo peor que puedo decir, la verdad. Porque no te pese tanto lo tomas. Ah, tampoco pesa tanto. Vamos. Vale, pues entonces, ¿hacia dónde? Porque es que otro sitio falta que haya frecuente. Como tal, ninguno. Ese es el problema. Básicamente, nos queda mirar de nuevo a Strawberry, o sea, ir a Strawberry y luego mirar de nuevo a Valentine. ¿Y qué sabemos del tipo raro este? A mí me dijo que tenía... A ver, le he intentado... Como tanto decía, que tenía alcohol y todo, le digo, a ver, véndeme una botella de whisky, le digo, ¿sabes? Para probarlo. Ahí se, no, que le ha caído un árbol a mi destilera. A mi alambique, pues. A mi destilería, algo así me dijo. Pero no se sabe nada del tipo este, ¿no? ¿De dónde viene? No, absolutamente nada. A ver, si el apellido no es falso, parece del... Europa del Este. Pero... A pensar. Vale, entonces, Strawberry y a probar, ¿no? Pues vamos a ver. Sí. Vale. 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 Gracias por ver el video.